Lectura del Santo Evangelio según San Juan Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor ¡Qué maravilla en este quinto domingo de Pascua! Para encontrarnos con este Evangelio tan sencillo, también tan breve, pero tan rico, que podemos decir que este Evangelio es simplemente la vida como tiene que ser, y la vida como tiene que ser es para rezar el Padre Nuestro como Jesús. Sí, la vida es para rezar el Padre Nuestro como Jesús. Sería el título que yo le quiero dar a este Evangelio, pero también, no sólo el título, sino también sería el modo como aprendemos de Jesús a vivir en la vida el Padre Nuestro. Pero también podría decir que este Evangelio podría llevar como título ¡Miren cómo se aman! Eran aquellas las palabras que los primeros romanos o los antiguos que vivieron con los primeros cristianos decían de los cristianos, ¡Miren cómo se aman! Y en eso me acuerdo de aquella historia que cuenta de Alejandro Magno, este gran general macedonio que conquistó el mundo entero, y en un momento de su historia, cuando con sus tropas iba y se enteró de que uno de sus soldados se comportaba mal, y luego también escuchó que ese soldado se llamaba Alejandro como él, entonces se acerca a él y le dice interpelándolo o cambias de nombre o cambias de ejército, como para decirle en el ejército de Alejandro o se porta uno bien y entonces puede llamarse Alejandro, o si te portas mal y te llamas Alejandro cambia de ejército. En la vida cristiana también puede ser así, y este Evangelio nos recuerda en primer lugar lo que debemos hacer. La primera lección de este Evangelio es Jesús dando gloria a su Padre y a su vez siendo glorificado por Él. Esto no es más que vivir el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro, tú te lo sabes, sí, el Padre Nuestro tiene al inicio una frase que dice, santificado sea tu nombre, y a renglón seguido dice, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Quién es el que cumplió de la mejor manera la voluntad de Dios en la tierra? Jesús. Y así en este Evangelio empezamos con esa frase que Jesús de una manera sencilla dice una vez que Judas salió del cenáculo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en Él. Es decir, Jesús ha sido glorificado, sí, por el Padre, ¿por qué? Porque Él es el primero que lo ha glorificado. Y a renglón seguido, en el mismo discurso de la última cena, Jesús tiene una oración más adelante donde dice, y ahora Padre gloríficame con la misma gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiese. Y gloríficame, ¿qué significa en la oración de Jesús? Gloríficame puesto que te he glorificado ahora sobre la tierra, llevando a cabo la obra que tú me encomendaste. Jesús da gloria a su Padre, sí, cumpliendo en la tierra su voluntad como en el cielo la cumplía. Y la cumplió llevando la obra que el Padre le encomendó, la salvación de cada uno de nosotros. Eso es Jesús. No solo es el rostro del Padre en la tierra, sino además el amor del Padre en la tierra, la misericordia del Padre en la tierra, la lucha para rescatar a todos los hijos que somos cada uno, a todos los hijos del Padre para la casa del Padre. Por eso, Jesús, te digo, qué bueno que fuiste como fuiste. Qué bueno que nos enseñaste con tu vida, no solo a rezar el Padre nuestro y decirle, te doy gloria, Padre, sino además la gloria se la daba cumpliendo lo que el Padre te encargó y luchaste por salvarnos a cada uno. Y yo diría más, Jesús, luchaste y sigues luchando por salvar a cada uno a través de cada uno de tus sacerdotes. Por eso, yo me invito y les invito también a ustedes a que demos gloria a Dios, glorificándoles y cumpliendo la misma voluntad que Dios quiere para nosotros. Y así, eso que le falta a Jesús para que la gloria de Dios sea completa, que tú y yo le demos gloria, que luchemos por nuestra propia salvación, que acojamos la voluntad de Dios como la salvación para nosotros, que enseñemos a nuestros hijos a cumplir la voluntad de Dios, que enseñemos a ser fieles a su propia conciencia, donde Dios les invita a vivir como Jesús, cerca del Padre cumpliendo su voluntad. Pero además Jesús nos invita a eso que ya los primeros cristianos distinguieron enseguida. Miren cómo se aman. Jesús nos amó y nos amó con locura. Y Jesús nos pide que nos amemos con esa locura como Él nos amó, que nos amemos como Él. Es decir, al estilo y modo como Jesús nos amó. Y Jesús nos amó sirviéndonos, como se puso a servir a los discípulos. El servicio era la manera de amarnos, pero además nos amó con un estilo muy peculiar entregando su vida por nosotros. Como una madre ama a sus hijos sirviéndolos. Como un sacerdote debe amar a sus fieles, a sus hijos sirviéndolos. Como una madre y un sacerdote y cualquier padre debe servir a sus hijos buscando dar la vida por ellos. Qué hermosa lección la de Jesús. Ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso el estilo de Jesús, amar y amar hasta la muerte y amar inclusive pues a los propios enemigos, que eso es también lo que nos invita a Jesús. Amar a nuestros enemigos porque es lo que nos distingue a nosotros como cristianos. Jesús nos enseñó desde la cruz amando a los enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es difícil, ¿verdad? Es difícil el estilo de Jesús, pero no es imposible. Él vino por nosotros, nos enseñó y nos mereció la gracia adelantada para que nosotros podamos vencer esas dificultades que a veces tenemos para perdonar, para amar desde el corazón, para misericordiar, es decir, apiadarnos, tener misericordia de cada uno de los que caminan a nuestro lado, nuestros hijos, el que está a nuestro lado en el trabajo, el que está a nuestro lado en la misma iglesia. A todos el Señor nos pide que amemos como Él nos amó, sin buscar excusas de ningún tipo. Pero además Jesús nos dice que ese debe ser el distintivo de cada uno de nosotros si es que nos queremos llamar cristianos, porque Él mismo nos dice, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros. Miren cómo se aman, deberían decir hoy de nosotros. Miren cómo se aman y debería ser ese el distintivo a tal grado que precisamente por eso es que hacemos la diferencia, por el amor que uno a otro nos tenemos. Debiéramos reconocernos como hijos del mismo padre, es decir, de la misma familia, por tanto amarnos así con locura y que hoy también puedan decir que nos amamos como al inicio bien entendieron los primeros cristianos, que nos amemos unos a otros como el Señor nos ama. Y así nadie de nosotros podrá escuchar la frase que el mismo Alejandro le dijo a su soldado. O cambias de nombre o cambias de ejército, porque si cada uno de nosotros nos comportamos como verdaderos cristianos, y eso es lo que voy a pedir al Señor en esta celebración, que cada uno de nosotros entendamos que el amor con locura hasta dar la vida, el amor con locura hasta perdonar y perdonar al enemigo, no sólo aquel que nos quiere, sino al enemigo mismo perdonarlo como el Padre nuestro, también nos invita a rezar y entonces no habrá necesidad de cambiarnos de ejército ni de nombre. Cristiano eres por seguir a Jesús, cristiano soy por seguir a Jesús y a mucha honra por la gracia de Dios. Amén. Amén.